Vamos a analizar volver a mi ex durante este periodo de tiempo, a ver qué deparan las cartas para este signo, a través del tarot de Crowley. Siempre el tarot de Crowley tiene el lenguaje astrológico adicional incorporado. Observaremos la situación, si realmente vale la pena el reencuentro, y alguna situación o algún consejo de las cartas, a través del cual observaremos la pregunta, ¿Volverá mi ex? Vamos a analizar la respuesta a esta pregunta, ¿Volverá mi ex? En este caso sí, se da un reencuentro. La persona tiene la capacidad de reinventarse a sí misma con esta carta del mago. Hay un arrepentimiento, una cierta sensación de vacío, de fracaso, tanto la carta del fracaso como la carta de la putrefacción. La persona se alejó y a partir de ese momento fue vivenciando relaciones nefastas o negativas, o ciertos estados de ánimo, donde pudo valorar lo que tenía. Sentía la necesidad de distanciarse. Y de hecho, miran de reojo el retorno, con esta carta de la prudencia. Está el sol en Virgo, con esta carta donde encontramos que buscan algo más estable, más verdadero. Pero coronan con la carta del suceso, que tiene la presencia de Mercurio. Entonces, la comunicación va a fluir mucho mejor. También la capacidad de conectar mentalmente con mejores diálogos. La persona va a estar más generosa, con una mayor capacidad de sorprender, porque ha vivenciado esa soledad o ese vacío. Evidentemente, muchas veces se valora más la pareja desde la distancia o desde la ausencia. También es bueno tener un poquito una actitud distante en el comienzo y que la persona pueda ir remando y revirtiendo la situación que finalmente va a lograr hacerlo. Con esta carta del mago, la carta de los sucesos. Así que es un momento positivo. También predominan los oros, lo que marca que se busca una relación estable y a largo plazo que la persona va a tener, en este caso, la posibilidad de brindarla.